Teorema del seno. En un triángulo, cualquiera, si yo tengo este lado A, este ángulo, el ángulo A, tengo este lado B, este es el ángulo B, y este lado C, y este es el ángulo C, se cumple mágicamente que el lado partido del seno del ángulo es igual al otro lado partido del seno del otro ángulo, igual al otro lado partido del seno del otro ángulo. ¿Qué? Entonces eso te permite, ¿qué crees que sabes hacerlo? ¿Sabes hacerlo? Y el teorema del coseno. Vamos, el teorema del coseno era que un lado al cuadrado era los dos lados al cuadrado, como si fuera Pitágoras, menos dos por B por C, por el coseno del ángulo que he formado, del ángulo A. Entonces yo te puedo dar un triángulo cualquiera. A mala idea. Vamos a ver, ¿qué te puedo dar? Entonces, si te dan dos ángulos y un lado, usa el teorema del seno. Si te dan dos lados y un ángulo, usa el teorema del coseno. Por ejemplo, si te doy que este mide 40 grados, que este mide 10, que este mide 15, B cuadrado. A ver cuánto daría esto 95 25,19 Ya sería la raíz de eso Que es 9,75 9,76 A ver de dónde Pues estudia todo ¡Gracias!